A las 10 de la mañana va a continuar esta audiencia de control de formalización de cargos en contra de los 5 imputados. Pero la formalización fue extensa durante la mañana de ayer, empezó a las 11 de la mañana y se demoró mucho porque prácticamente en dos horas y media estuvieron discutiendo cuáles son, estaban discutiendo la legalidad o nulidad de la detención de los 5 imputados. Y ese trámite, esa discusión demoró cerca de dos horas y media y cerca de las 14, 30 horas comenzó la formalización de cargos. Lo hizo la fiscal regional del BIOB en contra de los 5 imputados y ahí es donde estuvo explicando entonces detalladamente cómo actuaron para primero defraudar al fisco y también para estafar al fisco los 3 particulares y la defraudación al fisco por parte de los funcionarios, ex funcionarios públicos. Y esa formalización de cargos también duró aproximadamente unas 3 horas hasta que cerca de las 17 horas aproximadamente se sugerió para esta jornada volver entonces a presentar las medidas cautelares que también va a ser una discusión bastante extensa porque ahí vienen las réplicas también por parte de todos los abogados defensores. Recordemos, son 5 imputados, hay 4 abogados defensores, 2 defensores penal públicos, uno para Camila Polici y uno también para que representa a los dos hermanos polancos y también cada uno de los ex funcionarios públicos tiene sus respectivos abogados. Entonces se espera que va a ser una réplica extensa en cuanto a las medidas cautelares. Y ya lo anunció ayer la fiscal que lleva este caso, la fiscal regional del Bío Bío, que se van a solicitar medidas cautelares gravosas. ¿Qué quiere decir eso? Las más gravosas son la prisión preventiva y por lo mismo nosotros estamos en este lugar, acá en el centro penitenciario Bío Bío, en la ex cárcel El Manzaro de Concepción, porque justamente en este lugar pasaron la noche en calidad de detenidos y bajo custodia de gendarmería los 5 imputados apartados del resto de la población penal, de los otros imputados y también de quienes están cumpliendo condenas. Están en este lugar, se supone que a eso de las 8 de la mañana van a salir rumbo al juzgado de garantía de Concepción para seguir con esta audiencia entonces que va a continuar a las 10 de la mañana está programada. Pudimos conversar después de esta formalización de cargos con el abogado defensor de Camila Polisi. Recordemos que está imputada por cuatro delitos, ayer se estuvo exponiendo. Entonces, ¿cómo, por ejemplo, Camila Polisi con Sebastián Polanco maquinaron toda esta situación para defraudar al fisco, que en el fondo es el delito base y de ahí vienen los otros delitos, como, por ejemplo, usurpación de identidad, falsificación de documento público, todo eso se fue explicando ítem por ítem. Y lo más probable, que ya lo decíamos, se pida la prisión preventiva. Pudimos conversar con el abogado a la salida de esta audiencia y él señaló de que van a rebatir todas las medidas cautelares que solicite el Ministerio Público. Escuchemos. Nosotros estimamos de que la resolución era ilegal por los motivos que explicamos, especialmente porque doña Camila siempre ha estado disponible para todas las actuaciones del proceso. Y ella misma solicitó al Ministerio Público que le informara en su momento, en septiembre, cuáles eran los hechos formalizados y se le quitaron plazos para formalizar. Pero quien también salió al paso ayer fue el mismo gobernador Rodrigo Díaz. Recordemos que la fiscal también señaló de que él, en este caso, es como querellado y que no existen los antecedentes suficientes como, por ejemplo, imputarlo y también haberlo llamado a declarar justamente en esta audiencia de control de formalización de cargos. Se salió al paso señalando de que lamenta la situación en el momento que están viviendo los otros 12 exfuncionarios públicos y también señala de que en el gobierno regional van a poner todos los antecedentes y también van a luchar por la transparencia del gore. Pasemos a escuchar lo que dijo el gobernador Rodrigo Díaz. Nosotros como gobierno regional vamos a prestar toda, toda la colaboración, toda la cooperación porque es lo que corresponde. No hay ninguna vinculación particular mía ni de enriquecimiento ni de búsqueda de ningún otro fin distinto a generar condiciones de bien común. Si se han vulnerado derechos, caudales públicos u otros, nosotros los vamos a perseguir siempre. Bien, vamos a estar atentos a lo que ocurra hoy con el proceso de formalización. Ayer no se conoció el detalle de aquello, más bien se conocieron aspectos de forma, reclamos, ¿verdad? Bien llamativos, donde los abogados participantes pedían algunos cambios, que la sala más grande, que escritorios, que no tenemos dónde dejar el computador. Finalmente se hizo el control de detención, pero poco avanzó la formalización. Con esa idea me quedé. Es así, Mauricio, ¿no? Sí, la verdad es que primero yo les decía que el comienzo de la audiencia estaba programado para las 11 de la mañana y entre que se armaba la logística, por así decirlo, el espacio era muy pequeño, no alcanzaban todos los intervenientes, ¿cierto? Los abogados creyentes, los abogados defensores, el Ministerio Público, el Consejo de Defensa del Estado, el mismo magistrado, el público en general, los medios de comunicación, incluso muchos pudimos, no quedamos, no pudimos ingresar, tuvimos que quedar en una sala anexa, porque son salas muy pequeñas. Bueno, después de solucionar todo este problema, vino el control de detención y ahí, como yo les comentaba, Gonzalo Natacha, fue bastante extenso, donde estaban solicitando la ilegalidad de la detención y ahí también el magistrado que está llevando este caso, ¿cierto? Johan León fue bastante histriónico, llamaba mucho la atención a los intervinientes, que sean más responsables. También después se solicitaban que se aplazara la formalización de cargos, porque de los 19 tomos que lleva esta investigación no tenían todas las carpetas que le habían llegado separado por partes, entonces no tenían todos los antecedentes y la verdad es que pedía más respeto del mismo magistrado y fue una extensa formalización de cargos. Mauricio. Yo les decía que ya durante esta jornada se les va a entregar toda la documentación, ya se les entregó los 19 tomos, entonces deberían estar más informados, eso es lo que mismo decía el magistrado que está llevando esta causa. Sí, una formalización bien maratónica, hoy día quizás también lo sea. ¿A qué hora se retoma esta formalización y si es que ya se ha solicitado alguna medida para los cinco acusados, prisión preventiva, por ejemplo, ya se tiene ese detalle o no? No, hoy día continúa a las 10 de la mañana y ayer le preguntamos justamente a la fiscal, Marcela Cartagena, que cuál iba a ser la tónica de esta jornada, de cuál iban a ser las medidas cautelares y ella señaló de que no lo anunciaba por la prensa, que tampoco se iba a adelantar y que lo tenían que esperar durante esta jornada, pero sí señaló de que iban a ser medidas cautelares gravosas y a pregunta de qué o a respuesta de qué, porque se señaló también que habían otras tres personas que iban a ser solicitadas para ser formalizadas justamente por esta misma causa y se le preguntó que por qué esas personas no están detenidas y ella señaló que por las medidas cautelares que se les van a solicitar a estas cinco personas detenidas son más gravosas. Pasemos a escuchar lo que señaló la fiscal Marcela Cartagena. Esta es una investigación que recién está siendo formalizada, no está cerrada, no está limitada, ni en tanto hechos, ni en tanto imputados. Le puedo decir que el mérito de los antecedentes que nosotros tenemos hasta ahora no es suficiente como para imputarle por el momento hechos o delitos al señor gobernador. Claro, ahí hablaba entonces respecto a la situación del gobernador Rodrigo Díaz, que no existe los antecedentes suficientes entonces en este estado de la investigación para ser formalizado por esta causa. Esta sí confirmó entonces de que van a haber otras tres personas que van a ser citadas para formalizarlas, mientras que a las 10 de la mañana entonces va a continuar esta formalización. Más bien se van a presentar las medidas cautelares, lo más probable es que sea prisión preventiva aparentemente para las cinco imputados que a las 8 de la mañana van a salir desde este lugar, desde la cárcel, el manzano de Concepción, rumbo al juzgado de garantía de Concepción. Perfecto, Mauricio, ya estaremos retomando el contacto para mucho gusto. Que estén muy bien. Buenos días.